Carmen como invitada a ver el desfile y Nazarena y Barbie para desfilar porque Marcelito es un empresario que tiene un montón de ropa, accesorios, que ha ayudado a todas las figuras de la Argentina entonces casi todas iban a ir. Nazarena finalmente fue, desfiló, hizo todo su show pero Carmen Barbieri cuando se enteró dijo, no voy. En el medio de todo este despelote apareció el chino Agostini el hijo de Nazarena que en su momento cuando fue todo el escándalo con Barbie Vélez medio que apoyó a Fedeval con algunos mensajes públicos que le cayeron pésimo a Nazarena y a Barbie y ayer apareció que iba a contar algo, que por fin llegó el momento de contar algo que nunca contó, ¿no? Nunca lo contó. Me perdí esa parte de la novela. Y no, porque ahora está como del lado de la hermana digamos, cambió de bando por así decirlo. Sí, pidió disculpas. Voy a contar todo sobre ese muchacho pero no contó nada, habla de Fedeval. Maite va a contar ahora un mensaje amenazante según dicen, que recibió el hijo de Nazarena. Maite, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Ángel. Sí, aquí en Mar del Plata ayer casi se da ese encuentro estuvo Nazarena a todo esto en el mismo momento donde estaba empezando el desfile Ángel se daban estos mensajes amenazantes, estos que el chino Agostini decía que iba a hablar diciendo que iba a dar su versión. El chino estuvo acá en Mar del Plata viajó hacia Buenos Aires ayer y lo que dicen desde el entorno del chino es que le llegó un mensaje, un WhatsApp de Federico Val amenazándolo con una carta de documento diciendo, ni se te ocurra hablar que te mando carta de documento a vos también aparentemente las capturas de estos mensajes ya estarían en manos de el abogado Bécar Varela que es quien representa a Barbie y bueno, quien está también ayudando a Nazarena en todos estos conflictos que tiene a raíz de la cautelar también que le puso Fedeval para que deje de hablar. O sea, hasta ahora el chino Agostini está fuera de la cautelar podría hablar si quiere. Exacto. Pero Fede le advirtió que le manda carta de documento. Está afuera, aparentemente, claro, desde el entorno de Nazarena lo que dicen es que le llegó un mensaje al WhatsApp del chino directamente amenazando con carta de documento si empezaba a hablar por eso en las últimas horas el chino se echa atrás y dice que bueno, que no va a decir finalmente lo que tenía para decir. Nazarena Ángel en los últimos días, más allá de este como voz al legal que tenía. Sí, ayer me sorprendió que la vi. Muy contenida, eh. Mucho más callada. Es que su abogado le advirtió que no utilice más los términos que hizo acá en el móvil la otra vez porque se le iba a complicar judicialmente. Vamos a escuchar a Nazarena, a la otra Nazarena, que igual no pierde las mañas, siempre la misma. Está contenida en esta nota. Vamos a escucharla. Está metiendo en unos bailes porque empezó a hablar también el chino. Pero ya no va a hablar más. Él dijo, habló hace un ratito con un programa de televisión, dijo que tenía algunos audios comprometedores de Federico. No, no va a hablar mi hijo. ¿Qué siente la...? No, porque digo, Barbie no quiere hablar del tema y demás, pero me parece que hay una cosa, lo que lo escuché hablar a él, lo mismo que por ahí decías vos en un momento, de que te daba bronca que no se sepa esa verdad. Parece lo mismo a él. Y es que todos quedaron muy afectados con lo que pasó y con verme mal a mí, ver a Barbie, fundamentalmente a Barbie. Él está saltando por su hermana. Así que, pero no, nada más para decir. Mi hijo va a hablar de su música, de cantar y de todo y el resto me parece que los... ¿Y este vos que no? No, y aparte... A ver, no es él el que nos tiene... A ver, no es él el que tiene que defender la Barbie, siento yo. Yo tengo que... Siento que los tengo que defender a los tres y no está bueno para el chino esto. Entonces, nada. Y encima, bueno, nada. No, porque lo otro que leí que dijo fue como que le daba miedo también por su familia lo que podía llegar a pasar si él hablaba. No voy a hablar. Él en su momento, me acuerdo que después salió a pedir perdón y nada, porque sabía como malinterpretado que él apoyaba a Federico. Sí, lo vi, lo vi, lo vi. Estaba, de hecho, en el móvil yo. Mis hijos, mis tres hijos son hermosos, son maravillosos. Pero hay lugares donde, de verdad, cuando duele mucho, mucho, es un nene, tiene 18 años, no se da cuenta de sus impulsos. ¿No los puedo manejar yo con 44? ¿Qué le vas a decir vos? Por favor, digo, sí, lo trato de encaminar, pero lo tengo que entender. Y lo entiendo. Y la hermana también lo entiende y está todo más que bien. Bueno, no es necesario mandarles mensajes ni amenazarlo. ¿Qué me decías? ¿Eso le llegó una amenaza? Porque te iba a preguntar con qué tenía que ver si con lo judicial. ¿Tiene que ver con lo judicial? No importa. Federico lo amenazó. Dije que no iba a hablar más del tema. Chau. No quiero hablar más del tema, pero con la cabeza te decía que sí. Cuando preguntaste si Federico lo amenazó, no pudo controlar el cuerpo. Sí la lengua un poco, pero no el cuerpo. Sí, dijo que no hacía falta mandar esos mensajes amenazantes. Claro. Y lo decía en relación... Y el... Y el...